Y que se ven a los abrazos, viene Exitazo que recorrió el mundo entero Y esta canción se llama La Charafina La gente de Jusco, un abrazo Quiere salir al salio, un alabudo Yuli, vacílate Navegando, navegando, ponte a la corriente Y buscándo y buscándo a mi charapita Navegando, navegando, ponte a la corriente Y buscándo y buscándo a mi charapita Silvan de cantante en mi balsa Voy a verla, su chocita Silvan de cantante en mi balsa Voy a verla, su chocita Muchos servicios, llega un abrazo Yuli, vacílate, tarabudo Corre, 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 linda charapita Ven y dame, ven y dame, dame tu encuentro Corre, 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 linda charapita Ven y dame, ven y dame, dame tu encuentro Para ir a bailar en la fiesta Al compás de Pita, guapita Para ir a bailar en la fiesta Al compás de Pita, guapita Bienvenido al señor alcalde de la victoria John Fornay, bienvenido a la cena Tarabudo Esos abrazos señores Que se escuchen, que se escuchen Bienvenido, así, así, ahí, ahí Yuli, vacílate, tarabudo Navegando, navegando, ponte a la corriente Y buscándo y buscándo a mi charapita Navegando, navegando, ponte a la corriente Y buscándo y buscándo a mi charapita Silbante y cantante en mi balsa Voy a verla, su chocita Silbante y cantante en mi balsa Voy a verla, su chocita Luchito Álvarez Virgen de la puerta, un abrazo Corre, 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 linda charapita Venidame, venidame, dame tu encuentro Corre, 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 linda charapita Venidame, venidame, dame tu encuentro Parir a bailar en la fiesta Al compás de mi, está guapita Parir a bailar en la fiesta Al compás de mi, está guapita Ya está en escenario Nuestra charapita, todo flaquita La niña de mis ojos Chino Conché De Tefucalpa Y la Wixizapa Y para mis amigos Mis amigos de Sumate Richard Andrade Y la gente de Sumate, un abrazo De Rivas y Noso De Rivas y Noso Ahora sí Bueno Oye Señores ¿Dónde están los varones solteros Con la mano arriba Todos los solteritos Los que gastan su plata Sin rendirle cuenta a la mujer ¿Sí o no? ¿Por qué están?